Hoy, en Takoyakis, Mazinger Z, edición coleccionista de Gonagall, volumen 1. Norma Editorial nos trae una edición coleccionista de este clásico dentro de los clásicos. Fue gracias al anime en los años 70 donde esta figura se popularizó tantísimo en España. El protagonista realmente es Koji Kabuto, un estudiante de instituto. Su abuelo es un científico que está trabajando en un inquietante proyecto, pero al fallecer este se lo deja en legado. Este proyecto no es otro que el grandísimo y majestuoso robot Mazinger Z, un engendro mecánico con un poder de destrucción inigualable. Entre el variado elenco de secundarios encontramos a Sayaka Yumi, que es la piloto de Afrodita A, la contrapartida femenina de Mazinger Z. El derroche artístico de este manga es espectacular. Entre los villanos nos encontramos con el varón Asura, un personaje con uno de los mejores diseños de la historia del manga anime, aunque quien realmente lidera en la sombra es el malvado Doctor Infierno. El fuego de pecho, los rayos fotónicos o los famosísimos puños fuera, son algunos de los ataques de este magnífico manga que no dejarán a nadie indiferente. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.